Hola, ¿todo bien? Les traigo un haul de mis compras de esta semana porque se viene mi cumpleaños y les quiero compartir mis autorregalos Bueno, acá en primer lugar tenemos este uso que es muy canchero Bueno, acá en la Wander me compré mi skirt, que es todo lo que está bien Este topcito es muy canchero me pareció muy original en el final camisa crop top que me parece muy canchera se ata me guste de mucho pero está muy buena y volumisimo, lo mejor para el final bueno y nada, lo mejor para el final se muere un bosta con lo que hay acá nada, me muero estoy muy contenta con esta compra me la van a criticar pero muy top estoy muy contenta con esto tipo tipo no se si aprecia mucho pero nada, tipo tipo brillo un montón mucho